He vuelto Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, hemos vuelto a nuestro humilde hogar, ya estamos de regreso a mi apartamento Así que muy contento, llegué, bueno, noche me acosté como a las 2 de la mañana Llegué al apartamento a medianoche, pero bueno, me costó un poco dormir, ya saben el cambio de horario Aparte que lo que fue la caminata desde donde me deja el autobús hasta mi casa Son como unas 8 cuadras que tuve que caminar a menos 22 grados Si no me creen, en el Instagram coloqué la fotografía de la temperatura Pero bueno, ya estamos acá, con todas las manos congeladas que teníamos anoche Estoy muy contento de haber vuelto, así que a partir de este punto ya volvemos a la actividad dentro del canal Estoy cansado, así que este no va a ser un video demasiado espectacular Luego de este probablemente suba un video también de Call of Duty Mobile También ponga un video de Life After, como que para volver a la sintonía en cada uno de los juegos y los canales Pero vamos a hacer puros videos cortos, así que pido disculpas Mientras voy como que retomando el ritmo, el cambio de horario y todo esto Pero bueno, vamos entonces a lo que nos interesa al título de este video No voy a creer que sea algo demasiado espectacular Pero por lo menos va a dar algún tipo de tema de conversación Que en fin acabo de colocar, bueno, hace como 2 horas en realidad o algo así De yo levantarme, pero lo colocó muy, pero muy temprano Una imagen en la que pareciese, ya deben estar viendo desde hace un rato una de ellas Van a estar cambiando la ropa interior del personaje Ya saben que desde los inicios de Last Day Bueno, desde hace 2 años y ya y medio atrás Hemos tenido siempre la típica misma vestimenta de abajo de la ropa, ¿no? O los mismos calzoncillos, o la misma ropa interior, los boxers Como los llaman en su país, en este caso como que quieren cambiar un poquito eso Y ya que se les están acabando las ideas O como que a la gente no les interesa muchísimo La cantidad de trajes que están colocando Porque es que sí son buenos Pero me colocas un traje Y solamente hay una sola forma de conseguirlo A través de un paso de temporada Y entonces consigo uno Y durante 2 o 3 meses no consigo otro Entonces la gente lo que hace en vez de utilizarlo Lo tira en un baúl porque dice Bueno, voy para un búnker, me lo gasto en 10 minutos Y para qué Entonces esto probablemente sea algo más permanente Ahora, dos cosas mientras están viendo ya La segunda imagen o la segunda opción Primero que nada, no es nada demasiado espectacular Segundo, no va a estar afectando la mecánica del juego, creo yo O no nos va a dar algún tipo de protección Y nada por el estilo, simplemente va a ser visual Tercero, se me hace muy parecido A la vestimenta de Jurassic Survival Para quien no sabe qué juego es ese Es un juego de supervivencia Que fue el segundo juego En copiarse a Last Day en la historia O sea, salió Last Day Y luego se dio una copia horrenda en la Play Store Y luego salió Jurassic Survival Que bueno, sí tenía por lo menos una base O unos desarrolladores detrás de él Con un poquito de intenciones De tener un gran juego Se desapareció de la faz de la tierra Probablemente Kefir lo demandó Y ahora volvió hace algunos meses Con la compra de Kefir O ahora está influenciando directamente su desarrollo Lo más seguro es que al ver esto Por lo menos el primero Que es como un traje de leopardo Venga de ese juego Venga inspirado de Jurassic Survival Y el de abajo es más militar No vamos a seguir hablando de esto Simplemente les quería mostrar Y decir que esto va a venir para la temporada número 5 La verdad es que no me causa ningún tipo de emoción Nada por el estilo Simplemente me parece curioso Y hasta allí Y por cierto También nos están confirmando De que están trabajando para un nuevo torneo Así como el fuerte musgo En la temporada número 3 O el árbol de navidad En la temporada número 4 Está trabajando en algo nuevo Un torneo que no tenemos ni idea De que va a ser Como va a ser Otro fuerte musgo O no sé No tengo ni la menor idea Pero están trabajando en algo Para la temporada número 5 Aparentemente están leyendo Y escuchando los comentarios De toda la comunidad Y van a estar intentados Traer algo mejor Hasta ahora Ha sido un reverendo fiasco Lo único que se está provocando Que el feed es que hayan cada vez más tramposos Y que hayan cada vez más hackers Porque es lo único que queda Cuando la gente se frustra Sobre todo jóvenes Que se frustran Y quieren conseguir entonces Las cosas que no pueden De forma legal De forma tramposa Porque es que la forma legal Ni siquiera lo puedes hacer Es imposible Entonces cuando de forma legal Es imposible ¿Qué te queda? Bueno Entonces ya tenemos El primer video De el año En nuestro humilde hogar Los quiero mucho Gracias por la paciencia Por allá Por casa de mis padres Ya vamos a retomar los directos Vamos a retomar todo Así que no olviden Componer si les gustó No olviden Polverizar No están de like Y nos vemos en el próximo video En mi segundo canal Y luego un video De Lifehaster Y si tengo todavía energías Que seguramente las tengo Hagamos un directo de esta noche O si no lo vamos a estar haciendo mañana Los quiero mucho familia Chau 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 Chau